Las fiestas de cartagineses y romanos, las grandes fiestas de todo el Mediterráneo, apuestan por la inclusión, por la diversidad y por la igualdad de la mano del Ayuntamiento. Apuestan por la inclusión, daros las gracias, porque el campamento de cartagineses y romanos va a tener una señalética adaptada para que todas las personas tengan una accesibilidad universal. Van, además, todos los actos a tener un espacio para personas con movilidad reducida y, además, en todos los actos nos reserva la Federación de Tropas de Cartagineses y Romanos unas plazas para que todas las personas de todas las entidades de plena inclusión tengan su espacio y no se pierdan nuestras fiestas. Además, desde el punto de vista de la diversidad y de la mano de la Concejalía de Juventud, Cartagineses y Romanos, también va a tener un punto de información arcoiris, un punto de información que va a informar de manera personalizada en materia de LGTBI. ¿Para qué? Para que se garanticen, se sigan garantizando en Cartagena la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo o de condición. Y en el tema de la igualdad, desde la Concejalía de Igualdad daros las gracias, daros las gracias a la Federación por este cartel de cartagineses y romanos. Este año, las fiestas de cartagineses y romanos hacen 34 años y es el primer año que un cartel de cartagineses y romanos, la mujer, juega un papel protagonista, principal y único, ensalzando la fuerza y la necesidad también de las mujeres en nuestra historia. Muy buenos días. Bueno, agradecer al Ayuntamiento de Cartagena, como no puede ser de otra manera, que esté con nosotros en esta actividad importantísima de inclusión para todos. Las fiestas, como decíamos, no sobra a nadie, tiene que abrir a todo, entonces vamos a intentar que haya esa diversidad y se garanticen en el campamento. Tenemos, como no, muchas actividades programadas, como en todos los actos, hablar lenguaje de signos para que esas personas puedan entender lo que se está desarrollando y así mismo en los conciertos tendremos unas mochilas vibratorias para que la gente sienta el concierto, que esas personas tengan esa posibilidad de que a través de esa vibración entiendan lo que ahí está ocurriendo. Luego tenemos, como decía, el punto Violeta, tenemos el punto de diversidad del GDBI. Tenemos un espacio para todas las asociaciones que quieran compartir con nosotros estos actos, pero yo petición, ya se le dijo a Cristina que no había un número determinado, sino que todo el que quisiera podría venir, siempre eso, que nos lo avisen y no se quedaran esas sillas vacías. ¡Gracias!